Ya como lo hace el pescadito, es tu baile original, porque se baila muy rico Que riga vale chiquilla, el baile del pescadito, que con tu solo mirarte, yo siempre que me derrita Que riga vale chiquilla, el baile del pescadito, que con tu solo mirarte, yo siempre que me derrita Un rato Si lo queremos aprender, mejor si no en el pescadito, aprendemos a bailar con la cómoda en el pescadito Todo lo que me ha dejado, es que moverla bonita, con movimientos sensuales para que se vean bonita Que riga vale chiquilla, el baile del pescadito, que con tu solo mirarte, yo siempre que me derrita Que riga vale chiquilla, el baile del pescadito, que con tu solo mirarte, yo siempre que me derrita Que riga vale chiquilla, que con tu solo mirarte, que con tu solo mirarte, yo siempre que me derrita Gracias por ver el video.